Bueno, terminando semana, comenzando Puente Festivo, estamos hoy aquí en Meridiano Blue con la gente de Bolívar, con la gente de una de las producciones más importantes en la historia de la televisión colombiana que seguramente ustedes ya han visto. En este mismo escenario, les cuento a ustedes, nuestros invitados, porque además estamos también en Facebook y en Blue Radio Colombia, ya tuvimos hace algunas semanas a tres actores venezolanos, que son de alguna manera quienes hemos visto o vamos a ver a lo largo de la serie, que es muy importante para el canal Caracol, pero hay que decirlo, hay también mucho talento colombiano en Bolívar, y aquí hay una muestra de tres de los actores que ya estamos viendo en las pantallas, comienzo saludando a María José Vargas. Hola María José. Hola, ¿cómo vas? María José interpreta a Manolita Sáenz Joven. Sí, Manolita Sáenz, un gran personaje, la verdad. ¿Cómo lo construyó? Porque solamente la empezamos a ver hace algunos días aquí en pantalla, habíamos visto el desarrollo de cómo fue la vida de Manolita Sáenz en Quito, bajo una enseñanza muy estricta, muy rígida, en un convento. ¿Cómo construye el personaje María José? Bueno, la construcción del personaje creo que fue algo muy bonito, porque fue como ponerme en el chip de que era algo de época, de que hay algunas palabras que no se utilizan, de que es un vocabulario diferente, y también que es un personaje bastante curioso, bastante misterioso, traviesa, siempre le gustaba el riesgo, el peligro, entonces meterme un poco como en ese personaje, me encanta encarnar los personajes y realmente ponerme en sus zapatos, y decir, no, es que yo soy Manolita Sáenz por estos dos meses que grabo. ¿Cómo era la vida de Manolita Sáenz? Joven, adolescente, de alguna forma como la interpreta usted. Era bastante difícil, ya que, pues por ser tan traviesa, no podía estar en la casa, entonces siempre la sacaban, siempre la echaban de la casa, por eso, porque era bastante traviesa, entonces iba a llevar a su hermano, José María Sáenz, por otro camino que no era, que era como todo esto de la libertadora, de las reuniones como que misteriosas y esto, entonces como que la vuelven a echar, entonces como que todas estas cosas fueron bastante complicadas para ella, estar en conventos, como siempre, bajo el poder de alguien, y nunca le gustó eso, entonces siempre trataba de escabullirse, de escaparse de esto, de lo otro, y pues por ahí iban a pasar bastantes cosas gracias a esas escabullidas. También está con nosotros Eric Joel Rodríguez, ya lo hemos visto, porque desde el comienzo de la serie prácticamente ha estado allí, interpreta a Pablo Clemente, hola Eric. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo van? Es ese personaje que ese tío, ¿no es verdad? ¿Es tío de Bolívar o es primo de Bolívar? Primo en tercer grado. Primo en tercer grado, sí, eso iba a decir, es primo en tercer grado. Termina involucrado, porque si no estoy mal, se casa con la hermana de Bolívar. Sí, con María Antonia. Con María Antonia. Y estamos viendo unas escenas difíciles, porque en este momento, pues para quienes la estamos viendo y siguiendo la serie, pues estamos en el momento en que María Antonia tiene un romance con el oidor. Exactamente. Y en esa época, Eric, pues por supuesto que eso era un... Si hoy sigue siendo un tema controversial en María Antonia. De diálogo, sí. ¿Cómo construyó el personaje? Porque es un personaje que tiene unas características particulares. Bueno, pues, bueno, si ahorita estamos viendo que el señor oidor llegó muy oriundo desde España a quitarle la esposa al pobre Pablo, pero entendemos también que las circunstancias de ese matrimonio eran muy difíciles, ¿no? Por la condición que fue, digamos, como deteriorando a Pablo Clemente. Para ser así como muy breve, Pablo es un personaje que tiene, a través del desarrollo de la historia, sufre un episodio en un momento psicótico que lo lleva a la demencia y él ya tenía, digamos, como un trastorno autista muy de joven. Entonces, tú te imaginas, y el público se imaginará y se preguntará, pero uno, pues, en el siglo XVIII, siendo un acaudalado caraqueño, ¿cómo entendía uno el mundo a partir de esos dos espectros de, digamos, como del mundo interior de Pablo? Entonces, pues, tuve que estudiar mucho, tuve que darle mucha lógica a eso, tuve que investigar también alrededor de lo psiquiátrico para poder darle esa ruta al personaje y jugarlo mucho desde el humor, desde lo trágico, porque eso era lo lindo realmente, poder hacer un personaje como humano en esa dimensión tan compleja. En principio, Eric, Pablo Clemente es gracioso, ¿no? Porque aparenta ser imprudente, es quien en las reuniones dice lo que los otros no se atreven a decir. Exacto. Pero el desenlace, nos cuentan, no es un desenlace positivo. No. Termina mal. La verdad, no. No, sí. La verdad, al principio, se plantea, digamos, o sea, Juan Uribe y su equipo de escritores plantea una cosa muy chévere y es que cuando uno le da la verdad loco, pues, genera cosas hilarantes, ¿no? Porque él no tiene por qué tener filtro, no hay eufemismos. Entonces, realmente, Pablo es el portavoz de las situaciones, digamos, que nadie quiere afrontar de frente, ¿no? Y eso causa mucho humor y, pues, la ecolalia, eso que él repite tanto y él repite todo lo que escucha, pues, es un proceso de pensamiento que está presente en el autismo y en la demencia que consiste en repetir para poder trazar trenes de pensamiento, para poder entenderse. Y eso funciona mucho en el humor, pero desafortunadamente la vida al pobre Pablo le proporcionó ese suceso en donde él ya pierde los estribos y, pues, ya queda ahí, un hombrecillo salvaje. Sí, es una situación realmente interesante y compleja la que vive Pablo Clemente. Y también nos acompaña Hans Martínez, que interpreta al general Santander. Hola, Hans. Hola. Gracias a todo el público y por la invitación de verdad a Meridiano Blue. Hans, el general Santander, ¿cómo se observa en la serie ese papel, esa figura? Porque Santander es un hombre tan controvertido como Bolívar y, de alguna manera, hay dos facciones. Hay quienes son bolivarianos y hay quienes son santanderistas. De acuerdo. ¿Cómo es el papel de Santander en la serie de Bolívar? Bueno, el general Santander entra en una parte ya adulta, cuando vienen, están en los llanos orientales, en Casanare. Se repliegan, vienen de nuevo a Santa Fe de Bogotá y vuelven a salir, a oír. En ese proceso, parte, inicia el proceso, el inicio del personaje de Francisco de Pablo Santander, que lo hace un actor un poco más joven que yo. Y ya viene, en un capítulo, el capítulo 25, que ustedes lo van a ver próximamente en sus televisores, los adultos. Y ahí es donde entro yo. Entramos con toda la campaña libertadora, cuando el general Bolívar enseña ese sueño de ir hasta Pisba, de atravesarse toda la cordillera de los Andes y llegar hasta Paya, para darle una sorpresa al ejército enemigo de Morillo. Ahí es donde entra la historia del general Santander. Es controvertido en el sentido de que los dos tuvieron ideas políticas muy contrarias, muy diferentes, mientras el general Bolívar consideraba que lo apropiado era el establecimiento de cinco naciones en una. El general Santander era bastante observante de que el momento por el cual estaba atravesando la nación era un momento en el cual necesitaban priorizar con más que la guerra, la educación y la salud eran primordiales. Y sobre esas bases está constituido lo que hoy conocemos en Colombia. ¿Santander se está involucrado en la conspiración contra Bolívar? Por supuesto que no, las cartas lo ejemplifican, muestran realmente. Si hubiese tenido algún tipo de vínculo, hacia 1833 mataron más de 19 personas que hicieron, si fueron partícipes, se supone que de la conspiración septembrina contra el general Bolívar. No lo pudieron comprobar. Hay una gran biógrafa del general Santander que se llama Pilar Moreno de Ángeles, la cual estuvo en Alemania, en Francia, obtuvo material de primera mano de los Bonaparte incluso, en el cual ejemplifica que efectivamente no tuvo ninguna parte. Es más, la historia misma comprueba que durante tres atentados que le hicieron al general Bolívar, uno de ellos en el Teatro Colón, el general Santander, que medió un 87 frente a lo 1.67 del general Bolívar, lo coge por su capa, lo arropa, le dice al oído, a usted lo van a matar esta noche, déjeme lo saco de acá. Y lo saca. Los atentados venían de militares que incluso eran venezolanos. Paez, en su momento, atentó contra Bolívar. Paez, en su momento, atentó también contra el general Santander. Claro está, hay posiciones, y por eso el centralismo y el federalismo en su momento, de lo cual hoy conocemos como los santanderistas, bolivaristas o liberales y conservadores. Ese es el resultado de estas diferencias que hoy día, hoy mismo, las vemos, pues, en todo el... Todavía hoy las tenemos. Claro, por supuesto. Permanecen. Entonces, uno de los ideales o idearios de esta serie, para mí, pues, indudablemente es la igualdad, aparte de la libertad. La seguimos pidiendo hoy en día y creo que es más necesaria que nunca. Esto es un documento que puede trazarse dentro de lo histórico, pero también dentro de lo estético. Pero el sentido humano no se le puede quitar y perder, porque es realmente la condición y la invitación a todos los teleoyentes que nos ven, y a través de Facebook Live y, obviamente, a través de los micrófonos, de que se dejen permear por la historia, porque es una historia que trae un tinte no solamente histórico, sino trae pasión. Esa palabra que no se me pudo olvidar construyendo este personaje y es del latín y del griego estar dispuesto a morir por, a sacrificar por. Hace 200 años, hombres y mujeres sacrificaron todo lo que tenían por una causa mayor que la de ellos mismos. Hoy en día nos hace mucha falta tener un poco de sentido de pertenencia con el otro para no caernos encima. Yo creo que esa es una de las claves de la historia. Esa reflexión me parece muy interesante, María José, ¿qué le dejó participar en Bolívar? Así como Hans nos dice, hombre, de haber leído y construido el personaje y haber estudiado a Santander, me queda esto que es muy importante, de cómo la pasión en esos días los llevó a los representantes de esta gesta a llevar a cabo la independencia. ¿Qué le dejó la construcción del personaje y participar en Bolívar, María José? Bueno, participar en Bolívar y hacer un personaje tal como lo es Manolita Sanz fue como siento que una enseñanza a que las mujeres a veces no sabemos el poder que tenemos y en esa época como que todo esto de que las mujeres eran muy sumisas, claro, pero todavía hay temas de igualdad, hay un montón de cosas que todavía estamos tratando y en esa época siento que las mujeres eran muy sumisas a las reglas y muy sumisas a todas las cosas que les imponían y Manolita era como el opuesto, como la que rompía las reglas, la que no quería seguirlas, entonces siento que todos esos arquetipos que habían en esa época Manolita los logró romper. ¿Por qué era rebelde Manolita, perdóneme? Manolita era rebelde, yo siento que por la libertad, porque no le gustaba estar bajo el mando, no le gustaba lo que les imponían, no les gustaba que les dijeran que las mujeres solo pueden usar faldas y vestidos y no podían usar pantalones, que no era como de mujeres eso, ni montar a caballo en pantalones, entonces ella, como que a mí me tocaron muchas escenas en las que montaba a caballo en pantalones y había como un cierto ahí con José María Sáenz, que es mi hermano, de que él creía que estaba loca por querer usar pantalones de hombre y yo decía que no era nada de loca, que era algo muy normal, que todos teníamos el mismo derecho y entonces me pareció, la verdad, hermoso personificar a un personaje tan fuerte y tan decidido como lo es Manolita. Hay algo muy interesante, por ejemplo, en la construcción de todos los personajes, pero hablando del personaje de Manolita Sáenz, que el capítulo de ayer nos muestra, y eso es de agradecerle a todo el equipo de libretistas, a Juana Uribe, porque hay mucha filigrana, hay mucho detalle, y el hecho de que Manolita Sáenz fuera una niña nacida de un hogar bastardo, por llamarlo de alguna manera, y replegada a un sitio para personas bastardas en la época, como era un convento, y verse limitada, sobre todo de algo esencial, que nos hace falta hoy en día también, y es el amor. Ella ayer quería irse con su papá y esperaba irse con su papá y que su papá la recogiera y le parte el corazón que su papá no viene por ella. Y la mandaron a... Y la encierra. A la celda de aislamiento. De acuerdo. Entonces yo creo que todas esas cosas que van encrechendo, van marcando ese arquetipo de ese personaje que se vuelve demasiado aguerrido, independiente, y que no permite que vayan a pasar por encima de ella de ninguna manera, porque el que socavó todo esto, inició con su padre, ¿no? Entonces es bien interesante. Sí. Eric, ¿qué le dejó a usted, Bolívar, y cuál es la enseñanza de haber participado en esta serie tan maravillosa? Me dejó muchos amigos, primero. Quiero decir eso. Muchos actores increíbles a quienes respeto y me siento muy orgulloso de poder tener una producción al aire en Colombia de este calibre con ellos. Me dejó la noción de que un actor es un investigador y que para poder llegar a construir personajes realmente hay que hacer unas alquimias muy particulares. ¿Cuánto le trabajó usted al personaje de Pablo Clemente, por ejemplo? Yo me encerré en mi apartamento de Chapineros dos meses antes de iniciar a grabar en el más extraño idilio con La Razón y la Locura, para dialogar la lógica de ese personaje. Me dejó que un actor lo único que necesita es la oportunidad. Y esta oportunidad no se me va a olvidar nunca y me dejó mucha felicidad. Mira, hoy estoy conversando con usted y con todos ustedes, entonces no, estoy muy feliz. Y eso también es muy importante. Eric, gracias. Vale, muchísimas gracias. Hans, bienvenido siempre. No, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Bienvenido a Santander. No, a ustedes. Manuelita, María José, gracias. No, a ustedes, mil gracias. Me alegra que estén aquí con nosotros y eso es Bolívar, eso es un crisol, una suma de personajes y de actores que somos en últimas bolivarianos, colombianos, venezolanos, de donde sean, están en esa serie del Canal Caracol. No, a ustedes, mil gracias. No, a ustedes, mil gracias. Gracias.